Mucha precaución Le dices a tomar una foto de mata No, no tiene pie Es que yo venía desde chiquito ¿Ves? Dale No, no, no Mira, muy bien ¿Ya viste? Está fácil, dale No, voy a aliviar a otro animal Ok, es el que está haciendo pipí A ver, pónganse ahí Y van No, 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 no Música Si quieren ver los clips de Cotorreando Kids De como se avientan de la tirolesa Los vamos a dejar en los TikToks de cada uno de ellos Hola ¿Podemos ir al laderito? ¿Podemos ir a poner las lanchas? Por eso vamos a ir al laderito ahorita Pedaleenle para enfrente Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Estaba bien! ¡Vecieta, a ver, hasta la revés! ¡Pasa de fuerte! ¡Ay! ¡Para, dale! ¡Para! ¡Para! ¡Vecieta, padre! ¡Como tú le haces! ¡Así! ¡A ver, échale! ¡Dale, tú! ¡Tú, así! ¡Pírala, ándale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, échale! ¡Mira! ¡Eeeeh! ¡Echale, Lale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ok! ¡Ah, sí! ¡Pipita, como, muy lento! ¡Ah! En la cara de Alison, ley! ¡Puede la primera vez, así! ¡Dale! ¡Ah! ¡Vamos a regalar! ¡Denle! ¡Ah, bueno! ¡Ahí! Agarren su carta. Bienvenida, Nay. ¡Sigue! ¡Sí! Pueden infectar, pueden curar. ¡Sí, échale! Cocina mexicana en Morelos Cautla y haciendo tamalitos estilo guatamoros. ¡Sí, sí! La tradición. Limpiar el río. ¡Sí!